Negros, lumbarrones, enturbian mi camino a la casa del hombre Acaso no estuvieron siempre, acaso no estuvieron siempre Gracias por ver el video Pues que mis defensas febriles han dejado pasar al saboteador de las sombras Mira hermano a través de tus ojos y dime si el saboteador ha llegado Ha, ha, ha Ha, ha Ha, 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 ha, ha ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tiene ya la fuerza del día claro Del día claro ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Distingo la marcha de los últimos grillos Ellos se miran Con ellos va mi sangre No tienen pena Su canto busca el mismo canto Su canto busca el mismo canto Cuando el bosque dispone su invierno Tengo tanta pena Tengo tanta pena ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Distingo la marcha de los últimos grillos Ellos se migran Ellos se migran Su canto tiene otro horizonte Su canto tiene otro horizonte Su canto tiene otro horizonte ¡Gracias por ver! 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 Vientos de octubre ¡Vientos de octubre que ríen y callan quien sabe donde nacerán quien sabe donde morirán para dejarte en calma, para dejarte en calma. Vientos que visten mi cuerpo de frío, quién sabe cuándo subirán, quién sabe cuándo caerán para traer la calma, para traer la calma que hoy me recuerda la tarde que caminabas conmigo y la lluvia, conmigo y la lluvia. Vientos que cubren mis flores con danza, quién sabe cuándo subirán, quién sabe cuándo caerán. Para dejarte en calma, para dejarte en calma. Vientos de octubre. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.